Héctor, esto es algo fuera de lo común. Señores, miren, lo que voy a presentar ahora, yo sé que todo el mundo va a estar como, ay, este es, repítelo, y repítelo, y repítelo. Héctor, esto es un pintor. Pintor. Un pintor. Si me preguntan, señoras y señores, cómo se llama el pintor, yo no sé, no sé cómo se llama el pintor. No sé cómo se llama. Pero, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo quiero que ustedes vean esto. Yo cuando lo vi me impresioné de una manera descomunal. ¿Ah, sí? Señoras y señores, vean esto porque esto prácticamente es un milagro. Vamos a verlo, adelante. Vamos a ver eso. No es here tonight, no es here in death. This is the power of Christ in me. From life's first life, the Father is here. Jesus is the man who I live for me. Usted está viendo ahí y dice, pero ¿qué está haciendo este señor? Pero sigan, sigan viendo ahí, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Sigan, sigan, sigan viendo, sigan viendo ahí. Sigan, 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 sigan. Sigan, 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 sigan. Miren eso, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Señores, dibujando a nuestro señor Jesucristo, pero lo estaba dibujando al revés. Al revés. ¡Qué clase de habilidad! Y al mirarlo ahí está la imagen de nuestro señor. ¡Wow! Señores, esto fue, creo que esto fue en Italia. Ajá. Señores, vamos a ver este video de nuevo. ¿Cómo puede hacer eso? No, no, no. Yo te digo, yo no tengo ni la menor idea. Señores, y esto ahí lo que llaman es como un lienzo, Héctor. Que eso no está marcado, eso no tiene ni marcas ni nada. No, 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 nada, nada. Y ese hombre, le digo, va ahí como a las millas. De hecho, señores, miren, el video dura casi 7, 8 minutos, pero no lo vamos a tener aquí 8 minutos viendo. Por eso lo hemos adelantado ciertas cositas. Sí, sí. Vamos a verlo de nuevo para que ustedes vean. Increíble eso, eso es increíble. Adelante. Arriba. En eso, eso es algo ahí negro, la tela negra esa que le llaman el lienzo, ¿verdad? No, y con los movimientos que él lo hace. No, no, eso es. Él no está pensando, o sea, lo está haciendo ahí automáticamente como si fuese de verdad un milagro. Ponlo en slow motion, dale slow motion para verlo. Dale slow motion ahí, dale slow motion ahí, como si fuera normal. Fíjese usted. Y él empieza ahí, está recogiendo del piso, ahí en el piso tiene las pinturas, las brochas, y empieza a dar brochazo. Cuando yo lo vi por primera vez, señores, yo dije, pero qué revolú está haciendo este señor ahí. Yo no entendía la pintura, pero fíjate, Héctor, y donde está la magia de esto es que el hombre está al revés. Totalmente. Y entonces, cuando lo vira, ahí es que uno se sorprende, uno dice, fíjense que él está haciendo unas cosas ahí, pero yo no. O sea. Hasta tanto, hasta tanto él no lo vira, uno no sabe exactamente lo que él está haciendo ahora. Sí, sí, sí. Lo grande de eso, lo inexplicable es cómo puede hacer eso al revés. Cómo lo puede hacer al revés. Y así es, ese es lo que llaman la velocidad normal, pero este señor debe ser una cosa algo serio. No, no, yo no sé. De hecho, no sabemos el nombre, pero sí es un pintor cristiano. Señores, según hay cantantes cristianos, hay también pintores, hay magos cristianos que se deduzan a hacer la prestidigitación y eso. No, claro, claro. Pero con los temas de cristianos. Pero la verdad que es algo que hay que verlo para creerlo, ¿sabes? Bueno, una cosa ahí. Yo decía, ¿qué cosa es lo que está pintando? Un jardín botánico, algo de eso, y cuando lo vira. Qué barbaridad. Entonces, fíjate que él está sacudiendo. Vamos a ponerlo en la velocidad que estábamos ahorita, como muy corriente ahí. Y mire, y fíjate esto, que al lado hay unos coros de personas cristianas y él está ahí. Cuando vaya a virarlo me lo ponen en cámara lenta, cuando lo vaya a virar. ¡Qué barbaridad, señor! No, entonces, nadie, nadie, nadie puede... Señores, y estos son brochas, brochas gordas, estos no son pinceles, son brochas gordas, grandotas. Tiene que haber algo, algo sobrenatural. No, una cosa, una cosa, el individuo es algo serio. Las manos se las guían. Ay, papá, papá, ponla ahí cámara lenta, miren esto, señores. Nadie, entonces uno dice, pero ¿qué pintó él? Y cuando lo vira, sí, miren eso, señores. ¡Qué bárbaro, señor! Miren eso, qué cosa tan preciosa. Miren para allá, una cosa perfecta. No, no, y perfecto esto, con la corona de espinas y todo. El perfil, el perfil, la boca. El perfil y todo. Todo, 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 todo. ¿Cómo él sabe dónde...? No, 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 algo, algo, eso, eso es tener una habilidad ya, eh, eh, mágica. Así que quería, quería esto, quería traerle esto hoy, hoy, este... Increíble. Hoy, Marte, Marte Santo, para, para que la gente, esto, porque, señores, miren, si algo necesita nuestro país, Puerto Rico, verdaderamente son estas cosas que esta semana, miren, esta semana sea, sea buenísima, eh, hasta la fecha, por lo menos esto, las cosas están un poquitito ahí, 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 pero, por favor, Puerto Rico necesita, necesita que, que, que estemos, este, eh, portándonos bien todos y que esta, que esta semana por lo menos que haya una tregua en las muertes, en los asesinatos, en los, en los, este, suicidios, en todo, por favor.